Tú y yo No hacer más, más, más La mentira que ayer fui Lo único que queda por decir No vuelvas, no vuelvas Duele estar así pero no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Dudé mil veces pero ya entendí Estoy mejor sin ti Tú y yo Perdido sin remedio Y me insistes en buscar una razón Y aunque no quiera hoy sé bien que tengo que seguir Cortar los lazos que ayer le ataban tanto a ti No quiero ser más, más, más La mentira que ayer fui Lo único que queda por decir No vuelvas, no vuelvas Duele estar así pero no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Lo de mil veces pero ya entendí No vuelvas, no vuelvas Puede estar así pero no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti No vuelvas 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 No vuelvas